¿Qué tal amigos de 11? Este fin de semana comienza la fecha 2 en la Liga Femenil. Este viernes hay 3 juegos, comenzando con Cruz Azul recibiendo a Pumas. La máquina solamente le ha ganado 1 a las felinas y las de la capital han ganado los otros 7, uno de ellos en la mesa. Querétaro recibe a León, ambos empataron su primer partido de la campaña. Hay que recordar que Gallos Femenil, entre la temporada pasada y la actual, lleva ya 13 juegos sin poder ganar. Más tarde, Juárez hace su presentación en casa recibiendo a Santos. Las guerreras contra los equipos del norte no pueden, ha perdido los 16 que ha jugado. Y el sábado, el Atlas recibe a Rayadas. La rojinegra le ganaron a Monterrey la primera vez que se enfrentaron y después no lo volvió a hacer. Recuerden seguirnos amigos en 11diario.com, ahí tenemos la mejor cobertura. También síganos en nuestras redes sociales. Les mando un saludo.